Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a analizar Fawcett Pay, que es una micro billetera en donde vamos a tener nuestras propias carteras para 7 criptomonedas diferentes, las que veis aquí. Fawcett Pay funciona como un método de pago para la mayoría de Fawcett's y al mismo tiempo nosotros vamos a poder recolectar estas criptomonedas y almacenarlas en Fawcett Pay. Para que lo entendáis de una manera visual, en esta imagen aquí tendríamos una Fawcett de criptomonedas, que al español es grifo, quiere decir una plataforma en donde por realizar diferentes tareas nos van a pagar criptomonedas. Estas plataformas para poder retirar esas criptomonedas te exigen que tengas una cuenta en Fawcett Pay. Y nosotros, una vez tengamos las criptomonedas en Fawcett Pay, es cuando las vamos a poder retirar a nuestra cartera propia externa, ya puede ser de escritorio ordenador o de teléfono móvil. ¿Por qué sucede esto y no podemos hacer la retirada directamente? Porque en la mayoría de Fawcett's las comisiones para retirar a estas carteras son muy elevadas, entonces no compensa y es mejor hacer los micropagos a Fawcett Pay. Y una vez tengamos en Fawcett Pay bastante cantidad acumulada, es cuando vamos a hacer la retirada a nuestra cartera externa y de esta manera nuestras criptomonedas estarán totalmente seguras. Como en este canal estamos siempre analizando plataformas para poder generar criptomonedas de manera gratuita y nos exigen tener una cuenta en Fawcett Pay, vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo registrarnos, cómo obtener nuestras billeteras y luego cómo hacer la retirada. Además en Fawcett Pay también vamos a tener diferentes opciones para generar criptomonedas, que luego también explicaremos. Así que si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a este canal, ya que siempre estamos analizando la mejor estrategia que podemos seguir para este tipo de plataformas que nos ofrecen la oportunidad de ganar criptomonedas de manera gratuita. Así que lo primero de todo será registrarnos en Fawcett Pay, debajo del vídeo en la descripción os dejo un enlace para que pinchando a través de él ya accedáis a la página de registro. Una vez pincháis vais a acceder a esta página que estáis viendo, entonces tenéis que darle arriba donde pone Sync App. Os van a pedir un nombre de usuario, un correo electrónico, una contraseña, repetimos contraseña, aceptamos términos, resolvemos CAPTCHA y le damos a Sync App. Os va a llegar un correo de verificación, pincháis en él y ya tenéis vuestra cuenta activada. Una vez tenemos la cuenta activada le damos a Sign In y simplemente ponemos nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña, resolvemos CAPTCHA y entramos. Una vez que nos hemos identificado vamos a ver la página principal que es el Dashboard. Para acceder a él siempre tenéis que ir aquí arriba y darle a User Dashboard. Y aquí vais a ver los balances de cada criptomoneda que tenéis. Entonces, las dos primeras cosas que hay que comentar. Tenemos que primero registrar las direcciones de nuestra cartera externa para cuando nosotros queramos hacer las retiradas de FaucetPay a esa cartera. Entonces, esto solo lo vais a tener que hacer una vez, siempre que mantengáis la misma dirección. Vamos a ir a la sección de Link Addresses. Y aquí lo único que vamos a tener que hacer es ir a nuestra cartera externa, por ejemplo Exodus. Buscaríamos allí nuestra dirección de Bitcoin. La pegamos aquí, le damos a Link Address y ya nos queda registrada. De esta manera, cuando queramos hacer los retiros ya vamos a poder hacerlo directamente a nuestra cartera externa. La siguiente opción es cuando nosotros estemos trabajando con cualquier Faucet y nos pidan que asociemos nuestras billeteras de FaucetPay. Tenemos que ir siempre a la sección de Deposit. Y aquí vamos a tener las direcciones para cada criptomoneda de FaucetPay. Entonces, si yo accedo a cualquier plataforma que me exija tener una cuenta en FaucetPay y quiero hacer una retirada en Bitcoin, por ejemplo. Allí voy a tener que copiar esta dirección. Le daríamos aquí, nos queda copiado, voy a la otra Faucet y pego esta dirección. De esta manera, cuando haga la retirada ya me la van a pagar directamente en mi billetera de FaucetPay. Estas direcciones ya vais a ver que se os generan automáticamente cuando creéis vuestra cuenta. Otra opción que tenemos con FaucetPay es la del Exchange. Esto, si vamos a la sección de arriba de Trade y le damos a Coinswap en Exchange, aquí es donde vamos a poder intercambiar cualquier criptomoneda por otra. Por ejemplo, yo si ahora quiero convertir mi Bitcoin en Ethereum, lo podría hacer aquí directamente. Imaginemos que yo ahora quiero intercambiar mi Bitcoin por Ethereum. Entonces, vemos que tengo disponibles 40.000 Shatoshis de Bitcoin. Pues, por ejemplo, si quisiese intercambiar solamente 1.000 Shatoshis. Y ya me dice que por estos 1.000 Shatoshis de Bitcoin me van a abonar 37.987 de Ethereum. Y esto lo podéis hacer en cualquiera de las criptomonedas disponibles en FaucetPay. Podéis hacer la conversión directamente a la moneda que vosotros queráis. Para hacer las retiradas a una cartera externa, tenemos que tener en cuenta que FaucetPay cobra una serie de comisiones. Si vamos a la sección de Help y a FIS, lo vamos a ver. Entonces, para Bitcoin, por ejemplo, el mínimo de retiro son 1.000 Shatoshis y nos cobra una comisión de 400 Shatoshis, sea cual sea la cantidad. Entonces, es recomendable hacer las retiradas una vez tengamos una cantidad bastante elevada. No compensa hacer retiradas de poco a poco porque por cada retirada vamos a estar pagando una comisión. También sería bastante aconsejable que os centréis solamente en una o dos criptomonedas. Y, por ejemplo, si obtenéis varias, luego ir al exchange e intercambiarlas por Bitcoin o Ethereum, por ejemplo, y hacer la retirada solamente en una criptomoneda. De esta manera, si hacéis, por ejemplo, 7 retiradas, estaréis pagando una comisión por cada moneda. De la otra manera, estáis retirando solamente una moneda y pagaréis solamente una comisión. Si quisiésemos hacer una retirada, vamos a la sección de aquí arriba donde sale el icono de nuestro menú. Le daríamos a Withdraw. Vemos que tenemos dos opciones. El normal, que dura unas 4 horas, y el prioritario, que son 5 minutos. El prioritario es que van a cobrar más comisiones. Por lo tanto, entiendo que no se debería tener ninguna prisa para hacer esta retirada. Siempre aconsejo hacer el normal. Entonces, aquí selecciono la moneda que quiero retirar. Ya sea Bitcoin, Ethereum, Doge, la que sea, mi dirección ya está asociada. Y aquí voy a poner la cantidad que quiero retirar. Imaginemos que quiero retirar todos mis Satoshis de Bitcoin, que son 40.572. Vemos que me cobran la comisión de 400 Satoshis y que me van a pagar 40.172. Le daríamos al botón de Place Withdrawal y ya quedaría nuestra retirada realizada. Y por último, vamos a comentar todas las maneras que nos ofrece Faucet Pay de poder también generar a través de ella las criptomonedas. Si vamos a la sección de Earn, tenemos tres opciones. Una lista de Faucets, un muro de ofertas y Pay to Click. Los Pay to Click son los anuncios típicos de toda la vida. Entonces, aquí simplemente es varios anuncios, el tiempo que tenemos que ver cada uno y lo que nos paga por cada uno de ellos. Tenemos aquí, pues, gran cantidad. Es una opción que también tenéis a través de Faucet Pay. Luego también tenemos la sección de ofertas, que esto ya sí que lo hemos analizado en muchos de nuestros vídeos. Si queréis saber cómo beneficiaros de todas este tipo de ofertas, os recomiendo ver vídeos basados que ya tenemos en este canal analizando plataformas que tienen estos muros disponibles para poder ganar criptomonedas. Simplemente os comento que una de ellas es Engaged Hits, que es una extensión para poder ver vídeos de YouTube en segundo plano. Y nos pagarán por ello. Si no la conocéis, arriba a la derecha os saldrá un aviso donde podéis clicar en él y veréis un vídeo tutorial explicando cómo registrarnos con Engaged Hits. Y por último, tenemos la sección de Faucets, en la cual vamos a tener un listado de multitud de Faucets que permiten el pago a Faucet Pay. Entonces, aquí tenemos el nombre de cada Faucet. Vemos también lo que han pagado durante hoy, el número de usuarios que han sido pagados. Esto tenéis que fijaros bastante. Si hay gran cantidad de pagos, quiere decir que es una Faucet fiable. Aquí tenemos, por ejemplo, Faucet Crypto, que también ya la hemos analizado en este canal. Es una Faucet muy recomendable. Arriba también os dejo un vídeo en donde hemos hecho un análisis en profundidad de esta Faucet que es muy recomendable. Y arriba también podéis elegir la moneda de la Faucet. Podéis elegir, si os interesan Faucets de Doge, pincháis en Doge y también os saldrán todas las Faucets que tienen disponible hacer reclamos en Doge. Y por último, comentaros que también tiene una sección de juegos que yo nunca recomiendo porque están diseñados para que a largo plazo perdáis. Tenéis el de multiplicador, típico juego que está en la mayoría de plataformas que no recomiendo. Y también tienen uno de trade, por así decirlo, donde le tienes que ir acertando si el precio va a subir o bajar. Pero a nivel personal no os recomiendo utilizar este tipo de juegos. Y por último, comentar que tiene un sistema de referidos. Os indica cuánto pagan por cada referido que obtengáis. Y vuestro link lo tenéis aquí para pasárselo a vuestros conocidos amigos y que se registren a través de él. También comentar que Faucet Pay tiene una sección en donde nos van a ir pagando una serie de puntos. Veis que ahora mismo tengo 99 disponibles. Si pinchamos en este botón, vemos todas las opciones que tenemos para generar estos puntos. Muchas de ellas son por utilizar los juegos que tenemos arriba. Otras también son por referidos. Otras también por utilizar el exchange. Y también la que más vais a obtener es si hacéis el login todos los días, si vais entrando todos los días, por cada día que entráis seguido os pagan un punto. Quiere decir que si entráis siete días seguidos, al séptimo día os pagan siete, por ejemplo. Estos puntos, ¿para qué sirven? Bien, lo que podemos hacer con estos puntos es utilizarlos para que nos paguen más por las tareas que hacemos. Me explico. Si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo anuncios, pay to click, y queremos tener durante 24 horas un 10% de bono, quiere decir que nos pagan un 10% más. Esto nos costaría 128 puntos, quiere decir que durante 24 horas nos pagan un 10% más. Podemos elegir la cantidad que queramos y aquí vemos el coste. Lo mismo para ofertas, para referidos y para puntos. Y si no, lo que podemos hacer también es convertirlos en satosis de Bitcoin. Cada punto es un satosis de Bitcoin, por lo tanto, podríamos dar a este botón y estaríamos convirtiéndolo en satosis. Así que nada más, tampoco me quería extender mucho con este tutorial, quería hacerlo simple y conciso, simplemente explicando cómo registrarnos, cómo funcionar con Fawcett Pay y cómo beneficiarnos de algunas posibilidades que nos brinda. Así que, si os ha gustado el contenido, como siempre, agradecería debajo vuestros me gustas y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao. 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 Chao.